Y con sentimiento y sabor, aquí estamos, en nuestro primer volumen Sensación, rumbera, rumbera Vamos a bailar bien bonito, bien bonito Para toda mi gente ecuatoriana Y para el resto del mundo Tengo un nuevo amor, que a mi vida ha llegado Tengo un nuevo amor, que a mi vida ha llegado En esa ilusión, imposible de olvidar En su inmenso amor, imposible de olvidar Tu recuerdo vivirá Siempre en mi pensamiento, y por siempre tu estarás Muy, muy dentro de mi alma No te alejes de mí Y si te alejas de mí, mi amor Me sentiré solo y triste Muy solito, mi amor Y esto va para todos los enamorados Para todos los que tenemos nuestro amor Muy cerquita Tengo un nuevo amor, que a mi vida ha llegado Tengo un nuevo amor, que a mi vida ha llegado Tenemos ilusión, imposible de olvidar En su inmenso amor, imposible de olvidar Tu recuerdo vivirá Siempre en mi pensamiento Por siempre tú estarás Muy, muy dentro de mi alma No te alejes de mí Y aquí está el nombre de los cueros El que pone Todo el sabor Y el chicolema Póngale sabor, compadre Y que bonito como toca El hombre de las blancas y las negras Oye Oscar Ay que sentimiento mi hermano Tengo un nuevo amor Que a mi vida ha llegado Tengo una ilusión Imposible de olvidar Tengo un nuevo amor Que a mi vida ha llegado Tengo una ilusión Imposible de olvidar Tu recuerdo vivirá Siempre en mi pensamiento Por siempre tú estarás Muy, muy dentro de mi alma No te alejes de mí Y se va mi sabor Pero bien bailadito Ahí nos vamos Ahí nos vamos Pero volveremos muy pronto ¡Sí!